Tú me pudieses cuando te vayas me avisar Que te voy a regalar a mi mujer Que te voy a regalar un corroyo y una camisa La paradura de niños es un sentir del pueblo, es la religión, es la creencia, es la tradición de un pueblo La paradura de niños es la reafirmación de la venezolanidad, de lo que nosotros somos como código cultural Muchas cosas que hay que reafirmar dentro de lo que es la soberanía cultural del país Hay muchas cosas también que hay que revisar de la tradición Son debatibles Pero fundamentalmente hay que generar una discusión sobre la fortaleza que tiene el pueblo para reunirse Para organizarse, para desarrollar y para crear según esa organización, eso es vital Señora Guillermina, ¿cuántos años tienen ustedes desarrollando esta actividad de paradura? 14 años ¿Por qué la desarrollan? ¿Por qué la llevó a ser la paradura? Por una promesa Una promesa Una promesa Bueno, aquí se empezó con Alexis Guatacho que ya debe venir por ahí Entonces esa fue la primera vez Segunda vez vino Jesús Alberto Y él es el que se encarga de recolectar todo el músico que él puede Y yo no sé, hasta el presente hay momentos en que los músicos vienen más bien como que demás Yo no sé Mucho músico Mucho músico Mucho músico Y le cantan al niño Hacen la... Se hace la paradura dentro de poco es la paradura Con la libertad que no dio a vivir a Que el dueño es la pata que viva, que viva Con la libertad que no dio a vivir a Que el dueño es la pata que viva, que viva Que el dueño es la pata que viva, que viva Que el dueño es la pata que viva, que viva